Bienvenidos latinos y latinas. El periodismo, como lo conocíamos hace 20 años, ya no existe. Ahora, con la inmediatez de las redes sociales, podemos saber en cuestión de segundos lo que sucede desde el Congo hasta el Polo Norte. Pero, si bien la conectividad ha acortado distancias, su dispersión, facilidad de acceso y no regulación le han restado confianza. Y es que ya lo hemos visto en campañas electorales como la de Donald Trump o la de Jair Bolsonaro, en donde las divulgaciones de mentiras fortalecieron la imagen de ambos candidatos que hoy celebran sus presidencias. Pero no todo es malo. Solo en la era digital hubiese sido posible el impacto global de revelación como fueron la de los cables de Wikileaks de Julian Assange o las filtraciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de la vida secreta de los estadounidenses. ¿Ante qué se enfrenta el periodismo entonces en estas circunstancias? ¿Cuáles son los nuevos retos? ¿Cualquiera puede ser periodista en el área digital? ¿Sirven o ya no sirven los periodistas como los concebíamos anteriormente? ¿A qué se denomina periodismo en una era en donde todo se sabe, donde todos los medios publican la misma información en cuestión de segundos, pero se persigue a los ciudadanos que revelan información que va más allá de lo convencional? Para ahondar en este tema nos contactamos con el periodista argentino, Sebastián Lacunza, autor del libro Wikileaks, con quien queremos conversar sobre estos temas. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te va? Un gusto grande estar con vos. Bueno, de entrada la pregunta que me planteo y que algún rato lo hemos conversado es ¿hasta dónde el periodismo de hoy tiene sentido? ¿Cuáles son sus características? ¿Y de qué manera, además, este periodismo que se hace ahora contribuye o no al desarrollo de las democracias, del bienestar de nuestros pueblos? Bueno, es difícil definir el periodismo que se hace ahora porque el periodismo siempre fue algo complejo, que tuvo variantes y que cuesta decir que hay un periodismo, ¿no? Muchas veces cuando se reduce a tal gobierno se pelea con los periodistas o el periodismo es así o así, es a veces un poco reduccionista. Sí es cierto que el modelo de ejercicio del periodismo que hemos conocido durante un siglo está en crisis por múltiples factores. Vos mencionabas las nuevas tecnologías, las redes sociales, la sustentabilidad del negocio ha dejado prácticamente de ser negocio, digamos, solamente quedan pocos ejemplos o nichos particulares que reflejan que el periodismo sigue siendo una industria que da rentabilidad, digamos, a su propietario. Entonces, esto ha puesto en crisis a la profesión, a las rutinas informativas, la participación de las nuevas tecnologías y demás. Y bueno, y en esta instancia nuevamente entran a jugar las grandes corporaciones. Digamos, finalmente puede ser más exitoso en esta situación tan particular y más que exitoso, digamos, tan dominante, quien maneja corporaciones, quien maneja grandes capitales o a veces estructuras estatales que dominan en unos contextos de debilidad del negocio. Claro, pero aquí además habría que considerar un elemento, Sebastián, que es importante también para la reflexión. Antes se decía que en las guerras la primera víctima era la verdad. Ahora muchos analistas políticos, académicos dicen que la primera víctima de este vertiginoso desarrollo tecnológico es precisamente la verdad. Entonces, ¿hasta dónde los medios de comunicación, los periodistas en esta nueva etapa, están garantizando a la ciudadanía, a los ciudadanos y a la historia que lo que cuentan corresponde a la realidad? Bueno, eso también nos lleva a revisar si en la historia del periodismo, cuando había grandes cabeceras de comunicación, empresas consolidadas, que de alguna manera conformaban un cuarto poder, si esas empresas tenían realmente la condición de informar verdad. Si uno analiza múltiples ejemplos históricos en Argentina, en América Latina y en el mundo sobre el papel del periodismo, uno comprueba que muchas veces importantísimos medios de comunicación contribuyeron a desinformar básicamente o a causas políticas específicas con la particularidad de que lo hacían en nombre de la verdad o en nombre de la objetividad. En ese punto, ahora entiendo que aludís a una realidad actual que permite la difusión, facilita la difusión de noticias falsas, de fake news, de versiones no comprobadas a través de las redes sociales sin la mediación, entre comillas, de las grandes empresas de comunicación. Eso es así, es una realidad con la que nos enfrentamos, pero yo pondría en duda lo previo también, ¿no? El carácter de dadores de verdad de los grandes medios de comunicación. En parte, las redes sociales también sirven para, o las nuevas tecnologías también sirven para develar las falsedades que se transmiten en medios de comunicación consolidados. Las fake news, digo, sin ir más lejos, la guerra, la invasión a Irak. La invasión a Irak estuvo basada sobre, que comandó el presidente republicano George Bush, estuvo basada sobre noticias falsas que fueron difundidas por grandes medios de comunicación estadounidenses que citaban fuentes del Pentágono y de la CIA. Entonces, ahí no estamos hablando ni de Facebook, ni de WhatsApp, ni de blogs. Estamos hablando de medios tradicionales. Bueno, ese es un ejemplo, uno de los tantos, a los cuales podemos aludir si hacemos una mínima revisión histórica. Los medios hoy en día sí perdieron bastante de ese monopolio de interpretación de la realidad que tenía costados negativos y costados positivos. Claro, Sebastián. Ahora, de todas maneras, con esta referencia a lo que quisiéramos aterrizar en la coyuntura, ¿cómo analizas tú desde la mirada de tu experiencia, de tu trabajo, lo que han hecho muchos medios de comunicación? Por ejemplo, en el caso argentino contra líderes como Cristina Fernández de Kirchner, en Brasil contra Lula da Silva, en particular con él ya en la cárcel, en Ecuador contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, en Venezuela contra Nicolás Maduro y otros líderes que, por ejemplo, en Bolivia, con un éxito en el desarrollo administrativo y económico de su nación, siguen siendo esos blancos de medios de comunicación que los califican de comunistas cuando ya el comunismo desapareció, autoritarios cuando gobiernan en democracias y, sobre todo, destruyendo su imagen, minimizándole e incluso hasta destruyendo su capacidad intelectual para abordar cualquier situación política. En Argentina hay que marcar un hito. ¿Cuándo comenzó una persistente crítica y cuestionamiento en los términos que vos decís y en la que valió todo? Sí, sí, se instauró una especie de vale todo, inclusive la mentira, inclusive la difamación, inclusive la creación de noticias falsas. Esto fue muy puntualmente, digamos, ¿cuándo comenzó en forma sistémica, recrudecida? Sí, siempre estos componentes existieron. Pero cuando se marcó un punto de inflexión fue cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en marzo del 2008 lanzó la idea de crear una ley de servicios de comunicación audiovisual que fue una ley basada sobre experiencias, sobre todo en el norte de Europa, inclusive Estados Unidos y Canadá, que apuntaban a controlar, regular el mercado de medios y aquí en la Argentina el mercado de medios tiene un actor dominante que ahora con el gobierno de Macri ha sido hiperpotenciado y ha alcanzado un nivel de desarrollo inédito que es el Grupo Clarín. Entonces, a partir de ese momento, de inicios del primer tercio del 2008, Clarín pasó a una situación de confrontación abierta en la que valió todo. Podríamos mencionar múltiples ejemplos de construcción de noticias falsas por parte de este multimedia que tiene una capacidad de difusión extremadamente importante. En televisión, en todos los soportes que puedas imaginar, en algunos de esos soportes tiene una posición dominante y en algunos casi monopólica y en otros con Peter. Ahora, hasta ese momento, hasta el primer tercio del 2008, la relación de los Kirchner con Clarín tenía tirantes, tenía lugares de conflicto y lugares de acuerdo. El gobierno de Kirchner había ayudado mucho a consolidar la posición dominante de Clarín, pero esa ruptura cuando dijo, bueno, vamos a establecer una política de comunicación anti-concentración, marcó un antes y un después que derivó en la situación posterior de los siete años posteriores hasta que triunfó Macri, accedió al gobierno. ¿Qué se da con Macri, que es un presidente liberal que promueve la así llamada competencia del mercado, una competencia muy irregular, con actores, como decía anteriormente, con mucho poder de dominio en ese mercado? Entonces, se junta esta concepción de Macri de habilitar de alguna manera el mercado a una especie de ley de la selva en la que priman tres o cuatro leones y el resto parecen ser batillos, junto con su pacto con Clarín. Entonces, allí se da una amplitud de este discurso dominante, yo diría, ahí sí, muy poco saludable para una democracia. Claro que sí. Vamos a hacer la primera pausa entonces, Sebastián, para seguir conversando sobre este tema y abordar algunos casos muy concretos de la realidad y de la actualidad de los medios de comunicación y particularmente de algo que se denomina posverdad, otros la dicen mentira, pero en la práctica es el mal uso y el mal oficio que hacen periodistas y medios con respecto a ciertas realidades. Vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí en Clave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y nos vamos directamente hasta Buenos Aires donde está Sebastián Lacunza, autor de unos libros quizás más leídos con respecto a un fenómeno, Sebastián, que ahora parecería imposible tener otra posibilidad como la que tuvo Wikileaks de revelar secretos de los poderes más dominantes del mundo, se vuelve más difícil ahora con todas las amenazas que, por ejemplo, hay para investigadores como tú, como otros más, que de alguna u otra manera hemos sido asediados por parte de quienes creen que con revelar la verdad se desmorona la capacidad de reflexión y de análisis de los ciudadanos. Bueno, Orlando, ocurrió a partir de la difusión de Wikileaks y luego de Edward Snowden que los gobiernos, las agencias estatales intensificaron hasta violentamente el cerco. Recordemos algunas situaciones, bueno, desde ya que Julian Assange está recluido en Londres y hubo otras detenciones, bueno, Snowden está recluido en Rusia porque los poderes estatales de las potencias centrales que se supone tienen décadas de tradición de defensa de la libertad de expresión intensificaron el cerco. Sí, de alguna manera violentaron la ley para penalizar estas herramientas. También es cierto que estas enormes estructuras de inteligencia que manejan volúmenes de millones de documentos y de datos extraídos de sistemas de escucha, sistemas de control, bueno, se tornan en un punto más vulnerables porque siempre puede haber alguien que extraiga parte de esa información y la difunda. Digamos, yo en ese sentido diría que no está, pese al cerco que ha habido sobre organizaciones que han difundido grandes volúmenes de información, yo diría que la historia no está concluida, que se ha demostrado de alguna manera una vulnerabilidad del sistema. Lo que sí me parece muy importante de marcar, Assange lo describe y también Snowden con precisión, el papel de los grandes dueños de Internet. Viste que se dice Internet democratiza, Internet le otorga la palabra a todo el mundo. Bueno, algunos tienen más poder que otros a la hora de tener la palabra. Por ejemplo, Facebook y Google. Y hay un pacto evidente que está también descripto por ambos activistas entre el gobierno de Estados Unidos y estas empresas que se han mostrado extremadamente condescendientes a la hora de compartir información que es de interés para la Casa Blanca. Bueno, en ese punto, este pacto, nuevamente, yo antes mencionamos Argentina y el pacto de un grupo privado dominante y el gobierno que, digamos, completa mucho del escenario informativo de la Argentina. Bueno, en cuanto a Internet, la asociación entre grandes actores privados como Facebook y Google y grandes poderes estatales, grandes gobiernos, se torna muy peligrosa. Y en el caso de Facebook, ya una y otra vez está demostrado, incluso hasta hace poco, hasta hace meses, que brinda información, vuelca información de los usuarios, comercializa con la información de los usuarios que son utilizados por grandes poderes. Está el caso de Cambridge Analytica. Por lo cual, esto sí me parece realmente preocupante a nivel global. Claro, en estas circunstancias te quisiera hacer notar unas cifras nada más que durante los últimos 25 años han sido más de 2.300 los periodistas y reporteros fallecidos en el ejercicio de la profesión. Pero en el año 2018 fueron 80 los asesinados, un 8% más que el año anterior. Sumado a lo que conversábamos con respecto a lo de Wikileaks, de Snowden y de Julian Assange, ¿te parece que en América Latina todavía sigue siendo un oficio arriesgado y que esa posibilidad de contar la verdad, no temiendo que se puede ser asesinado por contarla, es una de las cosas que a las democracias latinoamericanas les hace mucho daño y en particular a un periodismo que se quiera prestar al ejercicio libre y responsable de su oficio? Bueno, América Latina es diversa, pero tenemos que mencionar siempre, siempre cuando mencionamos casos de riesgo de vida en el ejercicio de la profesión, a México en primer lugar, a varios países de Centroamérica, a Honduras, a Brasil, a Colombia y a Venezuela. En todos estos países, con diferente grado, ha habido situaciones de violencia contra los periodistas. En el caso de México, en el caso de Brasil, hay casos de asesinatos. Entonces, esto nos habla de poderes fácticos, a veces asociados a gobiernos o a mafias vinculadas a gobiernos, que amedrentan el ejercicio profesional. En el caso de los carteles de la droga de México, en estados donde tienen dominio territorial, el ejercicio del periodismo ha sido francamente complicado y de los más peligrosos del mundo. Claro. Ahora, Sebastián, hay una cosa que particularmente podría interesar a nuestra audiencia en América Latina, es que en Argentina, durante la era Kirchner, como la denominan algunos, sobresalieron periodistas que con ciertas y supuestas investigaciones desmontaban la calidad, la responsabilidad del ejercicio gubernamental de los Kirchner en general. Estos periodistas ahora, por ejemplo, menciono a uno que tú sabes perfectamente a quién me refiero, que es a Jorge Lanata, han quedado prácticamente desprestigiados. ¿Su oficio fue un mal ejemplo? ¿Hasta dónde lo que hicieron fue más parte de un movimiento político, de una estructura de poder que estaba detrás del ataque o de la crítica, si se quiere verlo así, de los Kirchner? Bueno, como decía anteriormente, en Argentina se estableció una especie de batalla entre el grupo Clarín y los Kirchner en su momento y eso habilitó a la difusión de noticias falsas. En algunos casos ha habido, son casos muy emblemáticos que surgieron en la campaña electoral del año 2015, vinculado a quien era un candidato por el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, vinculado al caso Nisman, el fiscal que murió, un fiscal muy oscuro que murió, todo indica por un suicidio, y donde se han comprobado mentiras que han sido judicialmente comprobadas. Algunas de las personas que expusieron antes determinados programas y medios de comunicación después fueron a tribunales y dijeron, lo hice porque me pagaron, o lo hice porque me habían prometido tal o cual cosa. Incluso uno de ellos grabó la acusación en el living de la casa de una de las diputadas más importantes y la principal aliada, una de las principales aliadas de Mauricio Macri, que es Elisa Carrió. Esto ocurrió en la Argentina. Lo que pasa es que se han dividido las aguas, y si bien su nivel de difusión y de éxito es menor al de hace tres o cuatro años, porque el tema también es la combinación, hay denuncias que tienen parte de verdad y parte de falsedad. Entonces, a veces un lector no muy entrenado, un televidente no muy entrenado, le cuesta distinguir qué es verdad y qué es mentira de esto. Lo que pasó en la Argentina es que el público termina creciendo más que leyendo. Entonces, aquel que quiere ver una visión prístina de Cristina y que no le cabe ninguna crítica ni ninguna acusación, dice, bueno, todo es producto de Clarín, todo es una fake news de la nata, todo es mentira. Y aquel que quiere denunciar a Cristina Kirchner como la yegua, como así la llama el sector más crítico, que se robó todo, decide dar crédito a casi todo lo que se le expone, incluso a lo falso, incluso a lo que ha sido demostradamente falso. No digo que todo el público sea así, digo que son los públicos, si se quiere, más visibles, que se transformaron más en creyentes que en lectores. Claro. Ahora, entonces, yo quisiera que conmigo reflexionáramos ya para cerrar, Sebastián, una cosa que está en debate dentro de los estudios científicos sobre lo que es el comportamiento de las audiencias con respecto a la información y la realidad. Ahora se habla, por ejemplo, uno, de la enorme aceleración de la transición entre pensar, decir y hacer. Dos, la pérdida de relaciones causales y aumento de las relaciones secuenciales. Tres, la linealidad, ordinariedad y jerarquía sucumben, es decir, ya no hay prevalencia de algo, sino que todo parece por igual. La democracia de los cuatro años sucumbe a la demanda de los cuatro segundos y lo táctico se impone sobre cualquier otra disciplina. Si esto está ocurriendo en la sociedad, Sebastián, ¿cuál debe ser entonces la responsabilidad, la actitud y el sentido del periodismo y de los periodistas? Bueno, si esto está ocurriendo, me parece buena tu aclaración, Orlando, porque no lo daría por sentado en todos sus términos, digamos. Sí, en parte, ya lo hemos hablado. Ahora, si esto está ocurriendo, hay un concepto que a mí me agrada de marcar para la función del periodismo, que es el periodista en cuanto a curador. No es nuevo, el periodista siempre de alguna manera fue un curador, pero digamos, el curador de la obra de arte, su tarea es ver cómo esa obra, desde qué puntos de vista va a ser observada, qué sector va a estar más iluminado, cómo se va a relacionar con el ambiente en el que es instalada. Más o menos es la función del curador. Bueno, ocurre que hay una difusión de información muy profusa y sobreabundante y se mezcla, vos decías, se equipara lo necesario, lo interesante, con lo vulgar, con lo venal. Bueno, una función que tenemos los periodistas y que es interesante es curar la información, tratar de tener una actitud didáctica para expresar qué es lo que vale la pena observar, qué parte de la obra se relaciona con otra parte, qué parte no es arte, si se quiere, qué parte forma parte de la hojarasca que rodea una obra de arte. No es fácil porque hay una crisis de financiamiento, lo decíamos de entrada, hay una crisis de la profesión. En Argentina se han perdido miles de puestos de trabajo de periodistas en los últimos años y esto que digo corre también para España, corre también, intuyo seguramente, para Ecuador. Es una situación muy difícil para la expresión de la profesión. Pero esta aproximación me parece que circunscribe de alguna manera cuando está todo dicho, la tarea de rescatar, de iluminar lo que realmente es valioso. Claro que sí. Muchísimas gracias Sebastián. Gracias por la atención y por el tiempo prestado por esta reflexión que por supuesto es todavía extensa e interminable si entendemos que esta dinámica es también vertiginosa. Bueno, muchas gracias a vos por la comunicación. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia para Sebastián Lacunza, por supuesto un destacado periodista, investigador también de estos temas y con quien podemos conversar sobre estas realidades que están instaladas según cómo se miren desde los medios. Porque además hay algo muy importante. Luego de leer una historia de Gabriel García Márquez o una crónica, por ejemplo, de Truman Capote, muchos quedaban con el gusto y la espina de curiosidad por develar en la vida real los relatos o algunos relatos similares a estos. Así fue como nos iniciamos muchos en el oficio. La pregunta es, ¿qué mueve a las nuevas generaciones de periodistas o a quienes quieren ser periodistas? ¿Quedó a un lado la profundidad del misterio y la investigación para anteponerse a la vanidad de la sobreexposición del periodista como hacedor y creador de la noticia y de la realidad? Pues sobre esto hay mucho que reflexionar y por supuesto también mucho que hacer, que es lo que haremos desde acá pensando que también hay que cambiar desde esta perspectiva, desde esta postura. Que la pasen bien. Chao, chao.